Buenos días, con el permiso de la mesa directiva. Saludo a mis compañeras y compañeros parlamentarios, a todos y a todos los presentes, a quienes nos ven a través de los diferentes medios digitales. Mi nombre es Charlene Estefanía Pothau, represento al Distrito 1 y hoy vengo a exponer mi cuento de los derechos de los niños, que trata de Lola a una niña que quería estudiar. Mi cuento empieza así. Había una vez una niña llamada Lola, tenía 10 años y le gustaba estudiar. Ella vivía en un pueblo con su mamá y su papá, pero a su mamá no alcanzaba para sus estudios. Su papá le dijeron que deje de estudiar y ayúdala a qué hacer de la casa. La niña Lola se puso a llorar porque no podía estudiar de mañana. Vía a los niños que pasaban y estaban yendo a la escuela. Ella se ponía triste. Sus amigos la burlaban por ser pobre. Ella trabajaba en el campo y en su casa. Un día pensé en buscar trabajo para ganar dinero y que pudiera estudiar. Sus amigos eran ricos y limpios. Su mamá le dijo que no les haga caso. Un día la niña creció, cumplió 14 años de edad. Todavía soñaba con ser doctora. Con el paso del tiempo, su mamá consiguió dinero para su estudio. La niña entró de nuevo a la escuela. Le compraron cosas nuevas como ropa, libretas, bulto, etc. Y la niña feliz fue creciendo. Poco a poco cumplió 30 años y logró su sueño de ser doctora. Sus padres le pidieron disculpas y comprendieron que los niños tienen derecho a estudiar. Sus padres fallecieron. Lola se casó, tuvo a los hijos y sus hijos fueron creciendo. Ella trabajaba de doctora y su esposo de maestro. Con el paso del tiempo, sus hijos fueron creciendo y entraron al kinder. Luego de la primaria, su hija se llamaba Susy y su hijo Freddy. Su hija había cumplido 7 años y su hijo tenía 4 años. Los niños eran traviesos, amables y estudiantes. A su hija le gustaba jugar muñecas y a su hijo carritos. Un día viajaron a la ciudad grande llamada México. Les gustó el lugar que decidieron vivir ahí. Les dijo que sus hijos estudiaran ahí en México. Susy, emocionada por tener unos amigos, se mudaron a México y con el paso del tiempo, su hijo cumplió 9 años y su hija 12. Ella seguía estudiando ahí en la ciudad de México. Ellos recordaron su antiguo lugar donde vivían. Al pasar su hija Susy en la secundaria, tuvo a otros amigos y conoció a su maestra llamada María y una nueva amiga llamada Lucero. Fueron mejores amigas. Se abrazaban al llegar a la escuela, se regalaban regalos. Un día la mamá de Susy la vio que estaba jugando con muñecas y le dijo que no juegue muñecas porque ella estaba grande. Su mamá recordó lo que le pasó de niña, lo mismo. Su mamá le pidió disculpas y recordó que todos los niños tienen los mismos derechos. Salieron a pasear y vieron muchas muñecas. Susy le gustó y quería uno y se la pidió a su mamá. No le importó si su hija era grande. Susy feliz dijo gracias y a su hermana le compraron carritos. Buscaron qué comer y regresaron a su casa. Se bañaron y se acostaron a dormir. Pasaron los días y años y su hija Susy había cumplido 15 años. Le hicieron su cumpleaños. La pasó bien con sus amigos y amigas. La pasó divertido. Al día siguiente abrió sus regalos y estaba feliz porque cumplió 15 años. Al paso del templo cumplió 30 años y su hermano 16. Sus padres fallecieron, logró ser maestra y se casó y vivió feliz por siempre. Muchas gracias. Gracias.